Bueno, pues carrerita turbo, amigos, una más Si hay algo que dame a mí, viéndome, pónganse en fila, cabrón, que voy una por una Ah, amigos, de verdad, pero... Pero antes mancha, eh, parece que me han tirado al empezar la carrera, gente Lo que nada es que simplemente... No puedo girar, coño, tengo el culo muy gordo Vale, empezamos un poquito mal, gente Había una canción de Ozuna, eh, que se llamaba, pone Ozuna Fila Parece que he dicho, haced una fila, pero como muy mal dicho Ozuna Fila y... Canta de eso, que tiene muchas mami, que las pone en fila, ¿verdad? Vale, amigos, de verdad, esta carrera, bro, este primer salto, esto que pollaje ¡Hostia! ¡Hostia, cabrón! Gente, claro, venimos de jugar una carrera increíble, esta carrera Esta carrera, a ver qué nos encontramos aquí, eh Esta carrera miedo me da, eh Vale, creo que ahora sí, creo que ahora sí, cien por cien Creo que ahora sí... Madre mía, cómo he llegado He pillado porque he pillado a Rebufo incluso, eh Madre mía, de vida, de verdad Nos vamos, bien Dime que sí, va, dime que no te pasaba Me he pasado, gente Qué guapa la carrera, tío Qué guapa la carrera, gente Ay, qué salto de polla, eh Tengo que entrar por ese abujerito pequeño ¡La meto! ¡Hostia, bro, de verdad! Está como súper lejos todo, ¿no? ¿Piqui? Vale No, no, es muy difícil, eh Y encima es que la peña... Bro, de verdad Nada, gente Estoy jugando como una jodida, jodida, jodida mierda ¡Collo! Estoy jugando como una jodida mierda, gente De verdad, eh Es que además vengo de jugar una carrera Que los saltos eran como muy pequeñitos, ¿sabes? Muy, muy pequeñitos Muy cercanos ¡Párabe, párabe, párabe, párabe! Vale, pilla el punto, pilla el punto, gente O por antes, ¿eh? Alguien reaparecería para subirse al tubo de nuevo, gente Y lo tengo que hacer yo también Porque aquí los saltos son kilométricos, gente Me está tocando toda la polla esta carrera Un beso a toda la gente que me quiere, me apoya y me ama Y a los que me lo maman también ¡Vámonos! ¿Vale? Vale, venga, va, gente Va, 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 remontamos Está el primero a cuarenta y pico segundos Tampoco está tan lejos, ¿eh? ¡Daniel! Bueno, gente, me he desconcentrado, la verdad Estoy mismo ido completamente No pasa nada Nos concentramos ahora mismo y remontamos la carrera Vamos allá Claro, gente Es que lo que hemos visto anteriormente no es normal En plan que yo me pusiera ahí A pasármelo todo a la primera, cabrón Eso no... No tiene ningún sentido, hermano Jugué completamente Bro, en serio, tío Nada, la suerte ¡Bro, de verdad! Es que además se junta todo Se junta que estoy desconcentrado Se junta que la carrera cambia Los saltos son muy largos Y se junta que aparece Un pedazo de gordo de mierda Que se me pone en mitad del camino, tío Es que se junta todo, gente Se junta todo, de verdad Es increíble, bro Bueno, no sé si voy a llegar allí Vale, llego Sí, ¿verdad? Ah, gente Ni llego, eh, bro Bueno, es que aunque llegara te caes Porque tampoco se puede Vale, el primero dos minutos, gente Hostia Vale, se ha dejado Encima ni recargo Me estoy cabreando Me estoy cabreando Me estoy cabreando Me estoy cabreando No, no, me estoy cabreando Me estoy cabreando ¡Pof! ¿Cómo recargué el turbo? Bueno, gente No creo que nadie me choque en el aire, ¿verdad? Vale, venga Venga, bueno, gente Concentración, creo que puedo remontar, eh El primero a un minuto 17 Le hemos recortado un minuto casi, eh Porque ese punto ¡Bro, de verdad! ¡Anestayle, polla de mierda! Vaya, vaya hombre, polla, eh Le paso por al lado, tío Y se pone Y se pone a chocarme, tío Vale, claro No se enoje, dice yo A ver, no se enoje Pero salto es muy difícil, eh Vale, vale Bien, 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 bien ¡Bien! Tengo un gordo detrás, eh Cuidado Odio las carreras con saltos tan largos No, oye, no las odio Lo que pasa es que como estoy ahora acostumbrado a saltar Flojito, ¿sabes? Uy, 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 uy ¡Qué guapo! ¿No? Esto Ahora tengo que saltar Aquí Uy, el salto es increíble, eh ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué placer de salto que hice! ¿No, amigos? ¡Oh! ¡Ojo! ¿Amigos? ¡Era buena, gente! Hostia, es complicado esto Es complicado esto Vale, voy segundo, eh Se han quedado aquí pillados todos, eh Esta parte A ver, está buena carrera, eh Tengo que decir que está bien Porque es un poquito más difícil que las que Coño Que las que hemos jugado antes Tampoco pasa Creo que es perfecto, creo que es perfecto Vale, venga, va, va, va Concentración, concentración, concentración Concentration Concentración Sí, 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 sí No, pedazo de inútil Hostia, gente, era buenísima ¡Hostia, gente, era buenísima! No le he pillado el punto de milagro, eh, tío De verdad, qué rabia, tío Esta sí, esta sí, esta sí, cien por cien Bro, pero cómo que no, de verdad Me meto por el agujero de abajo, gente, de verdad ¿Por qué? Porque tiene más forma de toto, cabrón Gente, de verdad, ¿por qué no? Ay, en serio, tío Esta sí Está saltado para arriba con todo mi gana Gente, me estoy agobiando No, de verdad, de verdad, de verdad Amigos 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 María, María Perdón Sí Sí, ¿no? Sí 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 Hostia, qué penetración Perfecta No, no, no te pases, Dani, por favor Vale, pensaba que me pasaba, gente Qué pereza me iba a dar, tío Venga, va, 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 va ¿A cuánto el primero? A un minuto 30, vale No está tan lejos Yo creo que 11 puntos y 18 Yo creo que la carrera tiene cosas difíciles A ver si el primero se pone nervioso Y lo terminamos pillando Un minuto 18 no es nada, en verdad, ¿eh? Hostia Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo Hostia, hostia La parte esta, bro ¿Qué? Gente No, no, no Estaba ahí mi remontada Estaba ahí mi remontada Gente, estaba ahí No, estaba ahí, estaba ahí Cien por cien, cien por cien Estaba ahí, gente Estaba ahí mi remontada, gente Cien por cien, ¿eh? Cien por cien No me lo estoy creyendo yo esto, eh No, no, no me lo estoy creyendo Gente, de verdad Ah, de verdad, gente No me lo, no me lo estoy creyendo, tío No me lo, no me lo estoy creyendo, tío No me lo, no me lo creo, gente De verdad, no me lo creo, gente ¡No me lo acabo! Gente era ahí Porque claro Esta gente se habrá quedado aquí Mucho tiempo pillado Entonces estarían en el siguiente punto seguramente Si me lo llego a pasar a la primera Literalmente los pillaba Lo que pasa es que soy un comeverga Pero gordo además, ¿eh? Así Ah, de verdad, tío Me acaba de dar Va, venga, va Venga, va Venga, va Joder, qué gordo que estoy O por antes Alguien reaparecería, gente Pero yo Pero yo reaparezco también, gente Ay, me voy a introducir el mando en el culo Amigos, de verdad En serio, tío Qué rabia Me acaba de dar mucha rabia esto Pero voy a concentrarme, gente Porque aún puedo ganar, ¿vale? Porque yo creo que al final A lo mejor es muy difícil Va, gente Concéntremonos Concéntremonos Motivation Ojo, ojo El salto este ¡Oh! Increíble Vale Va, hay que darle para arriba No, se me ha... Joder Gente, de verdad Vale, pongo el coche así Recargo el turbo Amigos, de verdad Voy a partir algo, tío De verdad, tío No me la puedo creer Que yo no... Y nos fuimos en una Empezamos a la una Ahora sí, ahora sí 100% Es buena Es la buena No, no Es la buena A menos lo pillo por fuera Dime que sí A ver, lo pillo, lo pillo Recargo el turbo, gente Y atentos ahora Al espectáculo No Bueno No, 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 no Vale No creo que pillemos El final es muy difícil O no Tenía que haber hecho eso Desde el principio, tío Saltar por arriba Y a chupar Ya está Lo que pasa es que soy Una persona muy legal, amigos Ojo Reparezco mientras pillo el punto Lo he pillado el punto Lo he pillado el punto ¿Dónde está el punto? Un momento Al vaso Me ganda Nah, gente El Sino ya ha ganado la carrera Ya ha acabado el primero Ojo, utilizo el palo Para no caerme Atentos Me he caído igualmente Pero bueno ¿Por qué no puedo subir arriba? Ah, claro Me pensaba que El final iba a ser Molto, molto, molto Dificultoso Ojo Hostia, cabrón Tengo que saltar Como medio doblado, ¿no? Tengo que saltar Como con un poquito De problema De columna vertebral, ¿no? A ver Vale, he metido la punta ¿Cómo te he metido? Bro, de verdad Hostia, están muy lejos Los saltos de polla, ¿eh? Ay, Dios mío Qué difícil es la vida Dale, salí Yes, amigo Leita Me pasaré Efectivamente Porque soy una mierda, amigos Ah, ya me has perdido, amigos Ya me has perdido Lo hemos intentado Es que hemos empezado muy mal, tío Y hemos tenido también Muy mala suerte, tío Hemos tenido muy mala suerte Esta carrera podríamos haberla ganado Creo yo Lo que pasa es que es eso Hemos tenido Bastante malilla suerte Dime que este salto Sí, no Joder, tío Sí, la anterior carrera Estaba mejor Hombre, claro, gente Es que la anterior carrera No se puede igualar O sea, la anterior carrera Es una locura, bro La anterior carrera, bro Ha sido de las mejores Que hemos jugado turbo, tío Vale No te vayas a pasar No, Dani Está dando pereza Ya, ya, amigo Ya Soy plenamente consciente Soy plenamente consciente Vale Y ahora no llego por medio metro Me cago en la polla, tío De verdad te lo digo, eh Qué rabia Que me está dando La vaina esta, tío Vale, ahora sí ¿Verdad? O me lo paso, me lo paso O me lo paso O me como el mando O me lo paso, me como el mando Repito O me lo paso O me como el Dualshock, eh Esta sí Esta sí, esta sí Madre mía Madre mía, de verdad Madre mía, de verdad He recargado el turbo Porque Dios lo ha querido, eh Hostia, bro Ya está la polla La carrera, hermanito Vale Aparentemente parece Que no he llegado al punto Y de hecho No he llegado Pero menos mal Que sí he llegado Vale Que se acabe esto ya Por Dios Que se acabe esto ya, tío 15.18, la carrera está bien Pero tampoco es una carrera Del estilo que a mí me flipen ¿Sabes? Mira, llego aquí Pin, recargo Cojo la curva medio Como puedo Visualizo la piscina Arriba del edificio Y... Tengo complejo de Papá Noel, eh Tengo complejo de Papá Noel, gente De verdad Veo una chimenea, cabrón Y ahí que voy, eh Ajá Uy, el salto es buenísimo, eh ¿Vale? ¿Vale? Vale, creo que sí Vale, Daniel Vale, vale, vale Joder, ese salto Me ha sonado mal, eh Chicos Vale, ojo El final, eh Vale, estamos en el final Solamente ha llegado uno Ahí está el segundo El final es difícil, eh Ojo Ah, cabrón Que tiene como suelos Pero ese también tiene suelos Recargo aquí arriba Uy, ¿te imaginas? Hostia, vale No está difícil, no está difícil, eh Hay que ganarle a Cristian, eh Cristian fue uno de los finalistas de antes Hijo, que se... Cristian se queda Se suele quedar pillado en los finales Ojo Vale, que salto más clean, ¿no? Vale, creo que esto también va a ser clean Creo que va a ser clean Anda que no podía rebotar yo un poquito para abajo ¿Sabes? Y quedarme ahí en el suelo ¿Para qué iba a hacer yo eso? No, gente ¿Para qué iba a hacer yo eso? Vale, este salto sí Este salto 100% Vale, sigo Venga, va, Daniel Venga, va, Daniel Venga, va, Daniel Venga, va, Daniel Yo de verdad Bro, de verdad, en serio, eh No puedo, tío Me está tocando esto La moral, cabrón Vale, va, va Ahí voy Venga, va, esta es la buena Vale, diría Ojo Aparentemente Estoy bastante jodido Chicos Sí, sí, Daniel Estás muy jodido Pues la verdad que estoy Pues no te voy a negar La verdad Yo aquí no soy nadie para negarlo Estoy bastante jodido La verdad Eh, amigos, de verdad Por favor Me lo voy a pasar ya Me lo voy a pasar ya 100% 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Hacemos así Venimos por aquí Pin, recargo, sal Dios, es que este rec Me cago en mi Me estoy agobiando Voy a meterle un tortazo a la mesa Que la voy a convertir en silla, cabrón De verdad La voy a convertir en una silla, tío Mil bits Me salgo de la carrera, gente Ese es mi precio ahora mismo Mil bits Y me salgo Me cago en el suelo de la ¿Quién se le ocurrió poner el suelo ese ahí, gente? De verdad Pregunta muy seria Vale, creo que el salto este, cuidado, eh Ah, de verdad, amigos Bien, vale, vale Este es el mejor salto que he hecho hasta la fecha O sea, bueno, hasta la fecha no Pero hasta el momento sí Y mira cómo se nota Mira cómo se nota Mira cómo se nota Vale, no tiro el turbo Voy a pillar Carrerilla desde aquí A ver, la día es fácil, ¿verdad? Vale Vale Ahora creo que llega el otro Y justo porque el otro Va a ser el timing Que se lo va a pasar Y me va a meter para adentro a mí Y él no se lo va a pasar Me lo paso, gente Me lo paso No, no, no Disfruten No voy a tocar ni el suelo Mira, no voy a tocar el suelo No voy a tocar el suelo No voy a tocar el suelo Procedo a comérmelo, literalmente Gente, me lo paso ya Ya, ya me está tocando hasta mí la polla Me lo paso ya Ya me está tocando todo el cimbrel Me lo paso Me lo paso Me lo paso, vale Gente Gente, me lo fucking paso Me lo fucking paso ¿Vale? Os estáis enterando ¿Verdad? Vale Me lo fucking paso ¡Quítate, gordo! Me cago en el gordo De verdad Madre mía El gordo No pasa nada, gente Cuando un gordo se interpola en tu camino ¿Qué tienes que hacer con él? Comértelo ¿Verdad? a chuparla